matías bombín competirá en eeuu el piloto zunchalense matías bombín apoyado por la empresa rafaelina sefury raf obtuvo la posibilidad de correr la copa de invierno de karting de la rotax rmc que se disputará en los meses de enero y febrero de 2024 en orlando florida en los eeuu matías bombín piloto de karting chasista y jefe de equipo de la estructura mb1 racing kart que cuenta con más de 25 pilotos de karting varios de ellos rafaelinos obtuvo el ticket para asistir a la tercera rmc winter trophy que se realizará en los meses de enero y febrero de 2024 en tierras norteamericanas luego de obtener el tercer puesto en la final argentina de la categoría de dos máster disputada los días 27 28 y 29 de octubre en el apra kart formosa la copa de invierno se llevará adelante en the city beautiful y brinda la posibilidad de participar en el mundial también que se va a realizar en baray la categoría en la que participa y en la que obtuvo una gran performance se encuentra en el primer nivel nacional e internacional entre las competencias de karting una gran noticia para el deporte zunchalense para el deporte motor para un nuevo representante nuestro que estará cruzando las fronteras matías bombín el piloto zunchalense y en esta oportunidad apoyado por la empresa rafaelina sefuri raf obtiene nada más y nada menos que la posibilidad de correr la copa de invierno de karting en orlando florida en los eeuu los míos